He tenido las mejores mujeres cuando he hecho frío He visto miles de fanáticos gritando en nombre mío He tenido tanto que ni sé cuánto he tenido Pero el escenario de mi vida real Son solo luces y un concierto que sigue vacío Y pasará Promesas de amigo, guerras, enemigo que ya no estarán Pasarán los años, las horas y artistas de moda se irán Pasarán amores, mujeres, errores que ya no estarán Pasará la musa y la fuerza en mi voz Pasará el silencio diciendo que mi tiempo acabó Quizás mañana ya mi vida no sea tan interesante en el pietaje Aterriza el avión, ya llegué de viaje en la autopista sola En el Mercedes, arriba el aguacero Llevo 89 al lado, en el asiento el pasajero En efectivo yo escribo y no sé si entiendan lo que digo Para intercambiar bolso por un solo amigo De esos que no mueren en las mal en casa Me acuesto en la cama, mira al lado y la mujer que amo Sé que no me ama embarazada Pasaron cuatro semanas y sin temor en una clínica un doctor Le arrancó de adentro de su cuerpo todo lo que tuvo aquella noche Que ver con nuestro lazo de amor Pero se te olvida amiga, a veces le tiro castiga con las pruebas Y aunque duela te deseo que Dios te bendiga Al parecer por la falta de amor hacia mí no lo querías tener Hubiese dicho y yo con él más nunca nos volvías a ver Ni en la curva la culpa de no haber podido salvarlo Me tiene enfermo, en las noches pienso en él Mirando tu vientre ya ni duermo Sabes lo más que me duele que no pude conocerlo Y este llanto en el que haya sido un santo Pero me moría por mirarlo, abrazarlo y besarlo Decirle de besito yo soy papi, dame un tanto Tú has visto mi corazón, chica Yo no hubiese amado tanto, ahí pasará Promesas de amigos, guerras, enemigos que ya no estarán Pasarán los años, las horas y artistas de moda se irán Pasarán amores, mujeres, errores que ya no estarán Pasará la musa y la fuerza en mi voz Pasará el silencio diciendo que mi tiempo acabó Salen de adentro de uno por más que la grite Cosas que no cambiarán aunque las evite Yo buscando ser feliz me compro una nación Y en esa dimensión sigo solo Porque no confío en nadie que visite En seis ocasiones anunciaron mi muerte Fue falsa alarma Yo guío con la izquierda en la derecha Cargo un alma Yo he hecho mal y el mal vira la larga Porque allá arriba hay un Dios de amor Que escribió en su libro las leyes de la calma Son tantas las cosas que pienso y no digo Tengo pago un seguro de vida Con mi firma en el recibo Dos millones en efectivo pa' mis hijos Y a veces cuando estoy solo Pienso que sigo más muerto que vivo Y yo pensando eso en acuerdo Dejarle su vida segura estable con un sueldo Pero el dinero no reemplazaría Los recuerdos son más cruel Pero tenemos que entender Que cuando el trozo está de frente Ya no hay tiempo pa' correr Y se hundieron Gente que estuvieron conmigo y crecieron Y con el tiempo desvanecieron de la lista Algunos nadie y otros protagonistas Pero del punto de vista Solo fueron páginas de la revista del cuaderno Yo aprendí de amor sufriendo Y no he vuelto a ver una mujer de esas Que le juré amor eterno Quizás mañana me acuesta dormir Y ya no pueda resistir Que mi voz haya envejecido Y no encuentre que escribir Como nacer Y en horas desmerecer Luego dejarme vencer Sin fuerza Porque ya no hay nada por hacer He tenido las mejores mujeres Cuando he hecho frío He visto miles de fanáticos Gritando el nombre mío He tenido tanto Que ni sé cuánto he tenido Pero el escenario de mi vida real Son solo luces y un concierto Que sigue vacío Y pasará Promesas de amigo Guerras, enemigo Que ya no estarán Pasarán los años Las horas Y artistas de moda Nacirán Pasarán amores Mujeres Errores Que ya no estarán Pasará la musa Y la fuerza En mi voz ¿Qué quieres de la vida? Libertad Simple No